En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Teléfono 317-7771 Michoacán recibe atención integral para combatir la inseguridad con desarrollo y programas sociales que beneficien a la población. Así lo externó el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, en conferencia de prensa. La violencia no se combate con más violencia. En este caso, se combate creando y generando mejores condiciones de desarrollo, permitiendo mayores oportunidades de vida, de inversión, de vivienda, de capacidades para poder realizar otro tipo de actividades. Este jueves, el Comisionado Castillo y el Subsecretario de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Fran, anunciaron también que se iniciará en cuatro municipios de Michoacán. Vamos a comenzar de manera inmediata en estos cuatro municipios, que son Morelia, Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas. Vamos a comenzar con un proceso que incluye 10 pasos. El programa integral incluye acciones de prevención del delito y la aplicación de programas sociales, de desarrollo habitacional y de atención al campo, que serán notorios de inmediato. Y si se dan mejoras en las condiciones de vida de los michoacanos a través de las áreas de desarrollo social, agropecuario, urbano, económico, necesariamente y como consecuencia tendremos una disminución en la incidencia delictiva. A la par de los trabajos de inteligencia que realiza el Estado mexicano, a la par del movimiento y el control territorial que realizan las fuerzas federales, a la par del fortalecimiento de las capacidades institucionales de las autoridades locales. Roberto Campa destacó que el gobierno federal dedicará importantes partidas económicas para los programas de prevención del delito. Particularmente en el caso del programa de prevención, el secretario de Gobernación comprometió en su momento una bolsa que contendrá para este año por lo menos 250 millones de pesos. En los próximos días el comisionado ofreció hacer un corte y señalar cifras de resultados que ya se han obtenido en un mes de trabajo. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Coasar TV.